...para Fénix. Bueno, hoy, un día importante en cuanto al proceso de este juicio con sus hijos, ¿cómo lo está llevando usted? Nada bien, nada bien, porque nunca me he pensado de pasar por estas cosas tan duras, nunca. Lo que se hablaba también, de hecho se había viralizado en su momento esta carta que había escrito Juan José Cano respecto al pedido de la Fiscalía, Fiscalía que ha tenido algunas actitudes dudosas en el juicio, ¿qué valoración hace usted de la Fiscalía? La Fiscalía no sé por qué tan tan duro, y yo pienso por qué no les pasó a ellos, ojalá que nunca les pase, porque es muy duro, muy duro. Era demasiado lo que me estaba, aguantó demasiado, demasiado. Él por su hijo va a dar la vida, acá y en cualquier lado, pero no sé. No, era insoportable lo que pasaba, era insoportable. No creo que haya otra persona que aguante tanto como aguantó mi hijo, no creo. Hay hasta estas horas incertidumbres en cuanto a la transmisión de los alegatos que por lo general se suelen transmitir. No sé qué esconden, no sé qué esconden los fiscales, no sé qué esconden, ya está todo dicho. Los testigos dijeron, la verdad que lo que mi hijo pasó, los testigos que viven al frente de la casa. No sé por qué tanto, tantas vueltas y tantas vueltas que dan y dan y no sé. Mi hijo no está nada bien, no está nada bien. Ustedes, ¿ustedes dicen cuenta cómo escribió él? Si el brazo vino, habrá escrito así, ha escrito, parece que ha escrito un niño. Yo me sorprendí, yo como madre me sorprendí que él escriba así. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con él? Anoche estuve con él, anoche estuve con Juancito, nervioso, lo llamó una mujer de Buenos Aires, puso un peor, lo llamó para apoyarlo, dígale que no golpen. Vamos a pedir cinco segundos, ahí nos ponen que estamos haciendo la notita, disculpen chicos, lo noto nervioso me decían. Muy nervioso, muy nervioso, tenía la cara transformada, transformada. A ver, bueno, ahí se nos está interrumpiendo un poquito con eso. Sí, la cara... Transformada, transformada porque en qué sentido de la angustia que lo lleva a pasarle estas cosas. Él se muere, si tienen que quedar de vuelta los chicos solos, se muere porque él les enseña con la tarea, los cocina, los atiende, hace las macetas. Él dice, si yo no estoy mami, ¿quién va a hacer las macetas por mí? Me dice el amor. ¿Confían en el doctor Pagotto para todo esto? Le agradezco por su tiempo, disculpenme las molestias. Bueno, Eduardo, ahí está la palabra de la madre de Juan José Cano, bastante también, por supuesto, emocionada, nerviosa en cuanto a este proceso que se está llevando a cabo en la sede de magistrados. Y en donde todavía, Eduardo, hay incertidumbre en cuanto a si se va a transmitir, si no se va a transmitir los alegatos. Teniendo entendido que en los últimos procesos judiciales que hemos pasado y que hemos, por supuesto, retransmitido desde la multilataforma, los alegatos se transmiten, efectivamente. Y bueno, son, como te digo, una valoración de los abogados respecto al ofrecimiento de la prueba. Y ahí termina, en este caso, todo lo que tiene que ver con los alegatos. No es nada más. Bueno, perfecto. Excelente el informe, Urias, como siempre, acto de presencia, donde está justamente el hecho noticiosa en esta parte de la tarde. Describimos el tema de las condiciones climáticas, donde aparece una señora por detrás, para que vean que está allí, ¿no? Pero por encima de eso, describimos el tema calor, viento, tierra, ¿cuál es el panorama en esa zona ciudad? A esta hora, Eduardo, hace bastante calor. Bueno, no así tanto como lo hacía a las 4 de la tarde, pero la particularidad es que a esta hora empezó a correr un poquito de viento. Un poquito de viento por avenida Los Caudillos, que viene en el sentido de la mano donde estamos nosotros. Estamos hablando de este a oeste. Y por el momento, este viento está ayudando a aliviar un poquito conforme se va escondiendo el sol. Hace un rato, este mismo viento era como tener un calefactor al lado tuyo. Ahora, por lo menos, está haciendo respirar un poquito.